Insistir en acudir de manera oportuna a recibir atención médica a cualquiera de las unidades hospitalarias, centros de salud, clínicas de medicina familiar, de todo el sector salud, servicios de salud, IMSS, ISTE o SEDENA, con el objetivo de diagnosticar de manera oportuna la COVID-19 y evitar que las complicaciones que se pudieran presentar cobren más vidas. Necesitamos no automedicarnos, necesitamos que ante la sospecha de tener la enfermedad o alguna otra, que se nos descarte y por lo tanto la única forma es acudiendo a las unidades médicas, no quedándose en casa hasta que las personas tengan ya una complicación que incluso en ese momento comprometa su vida.